Estas 5 cajas incluyen en su interior todos los nuevos productos que ha lanzado Blackview al mercado, con cosas tan interesantes como su nuevo tablet y reloj inteligente. Hola a todos, bienvenidos a Grupo Reviews. Hoy vengo a mostraros un pequeño unboxing con todos los últimos productos que ha lanzado Blackview al mercado. Vamos a verlo. Blackview es una de las marcas más populares en cuanto a teléfonos resistentes y cada año tratan de innovar en sus productos incorporando nuevas características interesantes, como en el caso del Blackview V9900 Pro que ya analicé hace unas semanas y incorporaba un sensor de fotografía térmico y además resistencia a congelación. Pero la marca no solo lanza teléfonos resistentes, estos últimos meses ha ido incorporando nuevos productos interesantes a su catálogo. Ahora cuentan con un tablet, un par de relojes inteligentes y teléfonos con Android Go para presupuestos reducidos. Si ya lleváis siguiendo el canal durante un tiempo, habréis visto que he colaborado con ellos muchas veces. En esta ocasión, la marca me ha enviado sus tres últimos lanzamientos, que están dentro de esta caja para que os hagáis un poco la idea de su tamaño. Pero es que además yo me he juntado con dos teléfonos de la marca que aún no han salido en el canal. Así que en total, os voy a presentar los cinco últimos productos que ha lanzado Blackview al mercado. ¿Tenéis ganas de conocerlos? Pues no perdáis el vídeo. El primer producto que quiero enseñaros es uno de los que más me llama la atención, ya que pertenecen a un sector en el que la marca aún no está muy experimentada, los relojes inteligentes. Se trata de su nuevo smartwatch X1, el segundo modelo que ha presentado Blackview y que supone una renovación más que notable de su primera versión. El X1 viene presentado en esta caja tan sencilla característica de la marca e incluye en su interior el manual de instrucciones, el cargador y dos correas de silicona, lo cual es un apartado bastante completo. Empezando por su apartado estético, el X1 incorpora un formato circular clásico y está fabricado en alación de aluminio con la superficie frontal por completo en cristal curvo, con las marcas de la franja horaria. Y además, viene con certificación de resistencia al agua 5 ATM para poder utilizarlo en la piscina o donde quieras. El reloj tiene una apariencia muy cuidada y parece un producto con un valor más alto. En cuanto a su pantalla, es de 1,3 pulgadas con tecnología TFT y con una resolución de 240 x 240 píxeles. Es completamente táctil y tiene un nivel de brillo y nitidez más que decente para la reproducción de contenido. Respecto a las posibilidades que nos ofrece, incorpora un sensor de frecuencia cardíaca y un giroscopio para la actividad deportiva, 9 modos de deporte y funciones de alarma, cronómetro, reproductor de música y notificaciones. Su batería es de 260 mAh y la marca indica que puede llegar a hacer unos 10 días de uso. En un par de semanas os traeré la review completa de este reloj, ya que me parece una opción bastante interesante. Pero tras unos días utilizándolo, ya os puedo decir lo que más me ha gustado y también lo que menos. Lo que más me ha gustado es su diseño. Se ve realmente bien con esta configuración de cristal y metal. También su pantalla, ya que tiene una buena nitidez, una buena representación de colores y un nivel de brillo bastante decente. Y finalmente la precisión del sensor de ritmo cardíaco, ya que ha medido bastante bien las horas de sueño que hice ayer. Y además también durante la actividad. Y lo que menos me ha gustado forma parte de su software. Lo primero es que es bastante limitado a nivel de personalización. Solo vamos a tener 4 esferas disponibles para su uso. Y lo segundo es la aplicación para el móvil, que pese a que funciona bastante bien, tiene una traducción al español que es bastante deficiente. Así que sin duda, el Blackview X1 es un reloj económico bastante interesante. Una renovación más que notable de la primera versión y que se puede comprar por entre 30 y 40 euros siempre dependiendo de la oferta. Ya veremos cómo se comporta en la review. El segundo producto que os quiero enseñar es sin ninguna duda el que más ganas le tengo de la marca. El primer tablet que ha presentado Blackview. Se trata del nuevo Blackview Tab 8. Un modelo muy económico que cuenta con una serie de características que lo hace muy interesante. Nuevamente, viene presentado en la caja que utiliza siempre Blackview. E incluye en su interior el tablet, una funda de transporte tipo libro, el cargador, un cable de carga USB-C, los auriculares, un pincho para la tarjeta SIM, un hub USB-C y los respectivos manuales. Empezando por su apartado estético, se trata de un tablet acabado de inhalación de aluminio, con un marco de plástico y un frontal de cristal por completo. A pesar de contar con una pantalla bastante grande, incorpora un diseño que es bastante compacto, gracias al aprovechamiento de los marcos y al grosor que hace que sea bastante agradable de utilizar. Está disponible en color gris y en color dorado, que es el que a mí me han enviado, y el cual, por cierto, es el que menos me gusta. Respecto a lo que nos puede ofrecer, incorpora un panel IPS de 10,1 pulgadas Full HD+, y una configuración de hardware básica con el procesador Unisoc SC9863A, junto con 4 GB de RAM y 64 GB de ROM, que ofrecen casi 106.000 puntos en AnTuTu. Dispone de conectividad 4G, mediante un slot para la tarjeta SIM, y una enorme batería de 6580 mAh para que no nos quedemos nunca sin energía. Además, una cámara frontal y trasera que incluye desbloqueo facial y que me ha sorprendido bastante. El Tab 8 es un tablet muy enfocado al contenido multimedia y productividad, gracias a la buena pantalla que incorpora el doble sistema de altavoces estéreo y los pines de la parte inferior para comprar el accesorio con teclado. Este accesorio se compra aparte y le otorga una configuración de teclado completa y un touchpad para rendir al máximo. De esta forma tenemos en nuestras manos un tablet con un hardware básico, pero preparado para rendir perfectamente en ofimática, contenido multimedia y llevarlo a cualquier parte en formato ordenador. Y está todo muy bien implementado, pese a que Android no ofrezca la mejor experiencia en el tablet, la configuración de la pantalla junto al teclado le convierte en una opción muy interesante. Sin duda, el Tab 8 es un tablet que va a dar que hablar, y por los 139€ a los que se puede conseguir ahora mismo, es una opción muy a tener en cuenta en esta gama de acceso. Estoy deseando probarlo más a fondo para poder traeros mis impresiones finales. El tercer producto que os quiero mostrar es el último teléfono resistente que ha presentado la marca, e incorpora una serie de características que lo hacen muy interesante. Se trata del nuevo Blackview BV6300 Pro, un teléfono de gama media que incorpora toda la robustez y toda la resistencia que la marca le aporta a sus equipos. Este teléfono viene presentado en la caja que utiliza siempre Blackview, e incluye en su interior el teléfono, el cargador, el cable USB-C, los auriculares, un pincho para la tarjeta SIM y los respectivos manuales. Empezando por el apartado estético, y al menos en mi opinión, incorpora el mejor diseño que he podido ver en este tipo de teléfonos, fabricado en goma y cristal en todo su cuerpo, y con unas líneas que recuerdan mucho a la gama gaming en la parte trasera, y además con un cuerpo mucho más compacto y ligero de lo habitual. La cubierta de goma que incluye el teléfono además le protege en todos los apartados, incluyendo además IP69K, IP68 y certificación militar STD810G. Respecto a lo que nos puede ofrecer, incorpora un panel IPS de 5,7 pulgadas HD, el procesador Helio P70 junto a 6 GB de RAM y 128 GB de ROM, que ofrecen casi 200.000 puntos en AnTuTu, una configuración de cámaras cuádruple y una batería de 4.380 mAh, como conectividad lo tiene absolutamente todo, incluso el NFC, y el software que utiliza es Android 10 bajo una capa stock, y la verdad es que se mueve bastante bien. En un par de semanas os traeré la review completa de este teléfono, ya que es una opción muy a tener en cuenta, pero en estos días utilizándolo lo que más me ha gustado y lo que menos es lo siguiente. Como puntos a favor, tiene uno de los diseños más compactos y cuidados en la gama de teléfonos resistentes, cuenta con una configuración de cámaras muy versátil y potencia más que de sobra para un buen rendimiento en casi todo. Y lo que menos me ha gustado es su pantalla, ya que un panel HD en un teléfono de 200€ me parece un fallo por parte de la marca, aunque he de reconocer que se ve bastante bien. Sin duda, el Blackview de V6300 Pro es un teléfono resistente de gama media que va a cumplir en casi todo, y con toda la resistencia que la marca le aporta a sus equipos, su precio actual es de 198€ en la tienda oficial de AliExpress. El cuarto producto de esta lista es uno de los teléfonos más económicos que he probado, y además incorpora un software que os va a llamar mucho la atención. Se trata del nuevo Blackview A80, el teléfono de gama de entrada de la marca que cada vez incorpora más características interesantes sin aumentar de precio. El A80 viene presentado nuevamente en la caja que utiliza siempre la marca, e incluye en su interior el teléfono, un cargador, un cable micro USB, lo cual me parece un fallo muy grande, una funda de silicona, el pincho para la tarjeta SIM y los respectivos manuales. Empezando por su apartado estético, cuenta con un diseño muy atractivo visualmente. Está fabricado en plástico glossy en todo su cuerpo y con un módulo de cámaras circular y una línea que ofrece mucha personalidad. Y en la parte frontal dispone de un notch tipo gota con unos marcos relativamente bien aprovechados. Respecto a lo que nos ofrece, incorpora un panel IPS de 6,21 pulgadas HD y Android 10 en su versión Go para su software. Una capa destinada a teléfonos con hardware básico que está muy optimizada con aplicaciones ligeras para ofrecer una buena experiencia. Ya que el A80 viene con un hardware muy básico, con el media de 6737, 2 GB de RAM y 16 GB de RAM ampliables, y con una puntuación en AnTuTu que tan solo llega a 46.000 puntos. Además de esto, viene con 4G, una configuración de cámaras cuádruple y 4.200 mAh de batería. En un par de semanas, también trataré de traeros su análisis, ya que soy consciente de que hay mucha gente que no quiere invertir mucho dinero en su teléfono. Como punto a favor, tiene un diseño muy conseguido a pesar de ser de plástico, tiene una pantalla que se ve realmente bien y viene con Android Go para estar lo más optimizado posible. Y lo que menos me ha gustado es su potencia y su configuración de cámaras, ya que son dos apartados bastante limitados en este equipo. Sin duda, el A80 es un teléfono de entrada muy interesante, y además uno de los pocos que siguen saliendo al mercado con Android en su versión Go. Se puede comprar por 80€ en Amazon, un precio realmente bajo. El último producto que os quiero enseñar es uno de los teléfonos resistentes a los que el Blackview no le ha dado casi nada de publicidad, y que viene a renovar directamente al Blackview BV6800. Se trata del Blackview BV6900, un teléfono resistente muy equilibrado en todos los apartados. El BV6900 viene presentado en la caja que utiliza siempre la marca, e incluye en su interior el teléfono el creador, un cable USB-C, los auriculares, un pincho para la tarjeta SIM y los respectivos manuales. Si empezamos por su apartado estético, este teléfono cuenta con la típica apariencia robusta, fabricado en alación de aluminio en todo su marco con una cubierta de goma para reforzar la estructura. Y por supuesto, viene con IP69K, IP68 y certificación militar STD810G. Respecto a lo que nos ofrece, incorpora un panel IPS de 5,84 pulgadas Full HD, el procesador Helio P25 junto a 4 GB de RAM y 64 GB de ROM, que ofrecen casi 106.000 puntos en AnTuTu, una configuración de cámaras cuádruple y una batería de 5580 mAh. Como conectividad también lo tiene todo, incluso con el NFC, y el software que utiliza es Android 9 bajo la capa de personalización de Blackview, que tiene añadidos tan interesantes como las aplicaciones de utilidad. Con este teléfono, ya llevo unas semanas en casa y lo que más me ha gustado y lo que menos es lo siguiente, como puntos a favor, tiene un diseño robusto que se ve genial, una buena pantalla Full HD y una conectividad más que completa. Y lo que menos me ha gustado es su potencia, ya que cuenta con un procesador bastante limitado. Sin duda, el BWS1900 es un teléfono resistente para todo, con una configuración bastante básica pero con apartados muy interesantes, y que se puede comprar en Amazon por 199€. Y estos son todos los productos de Blackview que os quería enseñar hoy, los últimos lanzamientos que ha hecho la marca y que como habéis visto son de lo más variado posible. Estaré probando estos productos durante algunas semanas, y os traeré el análisis completo lo antes posible. Personalmente, le tengo muchas ganas al reloj y al tablet, los productos que ya estoy utilizando a fondo para su review. No sé si os gustaría este tipo de vídeo, pero a mí por lo menos me ha parecido bastante interesante mostraros una sección de productos de una sola marca en este formato. ¿Cuál ha sido el producto que más os ha gustado a vosotros? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis like y os suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.